Vamos. Muy bien, venga, vamos a empezar la clase de hoy. Y vamos a calentar con las piernas cruzadas, ¿vale? Venga, nos sentamos piernas cruzadas en la colcha meta. Y vamos a llevar hombros en círculos hacia atrás. Cogemos aire por nariz, soltamos por nariz. Inhalamos, exhalamos. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire por nariz, soltamos. Dos de estos, cogemos aire, soltamos. Y una más, cogemos aire y soltamos. Nos vamos hacia adelante, venga, círculos hacia adelante gigantes. Cogemos aire por nariz igual, soltamos por nariz. Inhalamos, exhalamos. Tres, suelto. Dos, suelto. Y una última, suelto. Vamos a llevar cabeza a un lado, relajamos los hombros, que no se suban. Descánsalos, que seguro que tienen tensión del día acumulado. Y cambiamos al otro lado. Inhalamos, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Inhalamos, inhalo, suelto. Cogemos aire, suelto. Dos, suelto. Una última, exhalamos. Vamos a llevar semicírculo por delante, de hombro derecho al izquierdo y relajando el cuello. Inhalando aquí. Exhalando. Inhalando. Solta. Descansando el cuello, quitando tensión en los hombros. Dos más. Y una última. Vamos a hacer lo mismo hacia atrás. Relaja, cuidado. Si te duele el cuello, hazlo más suave. No lo hagas tan profundo, pero si no, intenta que la cabeza se quede ahí colgando y descansando. Quitando tensión en el cuello, que lo tenemos seguramente sobrecargado. De tantas preocupaciones y molestias en el día, seguro también, si estáis teletrabajando, lo que sea. Venga, vamos a hacer círculo completo ahora. Círculo completo hacia la derecha. Relaja, coge aire por nariz, como siempre, exhala por nariz. Vamos hacia el otro lado. Y cogemos aire. Y soltamos. Descansamos ya. Abrimos ojos si los tuviéramos cerrados. Y vamos a calentar un poquito las muñecas, porque los primeros ejercicios los vamos a trabajar, las vamos a trabajar, así que las vamos a calentar un poquito. Mira, vamos a llevar dedos de las manos hacia arriba y suave, tiramos, que estamos calentándolas, ¿vale? Venga, suave. Voy a incluir a uno más. Ay, que se ha ido. Quería incluirle y no se ha dejado. Venga, manos hacia arriba. Arriba y abajo. Síguelo, que le estoy intentando a ver a un participante que ha querido entrar y no se ha podido. A ver si puede. Bajamos. Arriba. Bajamos. Venga. Arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Síguelo. Venga. Y a otro lado. Arriba. Eso. Venga, a ver si le puedo aceptar. Admitir. Vale, eso es. Creo que sí que le he cogido. Venga. Arriba. Y abajo. Dos. Arriba. Abajo. Y una más. Arriba. Y abajo. Vamos a hacer círculos con ambas manos. Hacia adentro. Y hacia afuera. Ove, ove. Ya que no nos vamos a ir de Semana Santa por ahí, vamos a brillar aquí en la casa. Venga, a un lado y al otro. Ove, ove. Y mira, vamos a llevar palmas de las manos hacia afuera. Abrimos hombros bajos y los codos semiflexionados. Y damos pequeños toques atrás. Meto abdomen. Saca el pecho. Tres, dos, uno, y volvemos. Vuelves a hacer lo mismo. Abrimos y pequeños toques. Inhalando. Exhalando. Y uno. Dos. Tres. Y volvemos. Uno más. Abrimos. Y tres. Dos. Uno. Y volvemos. Mira, vamos a hacer círculos ahora con las manos de nuevo hacia adelante. Ya verás que luego lo vamos a usar bastante las muñecas. Y de nuevo hacia el otro lado. Así que vamos a calentarlas un poquitín. Venga, vamos a estirar piernas. Vamos a llevar hacia adelante pies en punta y hacia arriba. Punta y arriba. Estiro y arriba. Estiro y arriba. Cuatro. Arriba. Tres. Arriba. Dos. Arriba. Y uno más. Arriba. Vamos a juntar talón lo más que podamos al glúteo. Y tiramos de él hacia nosotros. Y mira, nos vamos hacia atrás curvando la espalda. Y volvemos a estirarnos. Coge aire. Exhalamos. Cogemos aire. Soltamos. Mete abdomen. Cogemos aire. Soltamos. Una más. Cogemos aire. Exhalamos. Lo mismo con el otro lado. Vamos a llevar talón lo más cercano que podamos al glúteo. Y nos vamos a quedar curvando hacia atrás la espalda. Cogemos aire. Exhalamos. Inhala. Suelta. Mete abdomen. Cojo aire. Suelta. Suelta. Cojo aire. Suelta. Y el último. Inhalamos. Y soltamos. Mira. Ambas dos rodillas. Las separamos. Y vamos a curvar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y lo vamos a llevar los pies un poquito más cerca de nuestro glúteo. Y volvemos a resbalar los pies hacia adelante. Volvemos a realizar hacia atrás. Resbalamos hacia atrás. Y nos vamos hacia adelante. Coge el aire. Soltamos. Coge el aire. Exhalamos. Mete abdomen. Coge el aire. Una más. Y soltamos. Y venga. Descansamos. Y relajamos. Venga. Pues empezamos ya. Y vamos a montar a caballo. Ojalá fuera en el exterior. Pero como no tenemos exterior, pues lo vamos a hacer en el interior. Y vamos a hacerlo versiones fáciles a más avanzadas. ¿Vale? Mira. Las manos nos las vamos a llevar. O bien dedos de las manos hacia adentro, hacia los lados o hacia afuera. Pero ya sabes que siempre el codo un poquitín flexionado. ¿Vale? Y desde ahí vamos a elevar glúteo del suelo. Nada. Un milímetro. Nada. Muy poquito. Un centímetro. Y volvemos a bajar. Apretamos bien. Faja abdominal. O core. O core. Inhalamos. Exhalamos. Cogemos aire abajo. Soltamos arriba. Aprieta abdominales. La espalda está ligeramente curva hacia adelante. Ligeramente. No te pases. ¿Vale? Inhalamos. Exhalamos. Cogemos aire. Exhalamos. Activa abdomen. Y en esta última nos vamos a quedar. Mantenemos arriba. Inhalamos. Exhalamos. Y apretamos abdominal. Quedamos cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansamos. Vamos a relajar las muñecas. Que como te dije vamos a trabajarlas bastante y por eso las hemos calentado ahí. Y ahora las vamos a estirar un poquitín y relajamos. Venga, pues vamos aumentando intensidad en este ejercicio. Vamos a llevar, mira, las piernas abiertas a la altura de tus hombros. Y de nuevo las manos, si quieres, puedes refrescarlas la muñeca girándolas. Si antes las tuvieras así, pues las puedes girar ahora así para que dure un poquito más el aguante de tu muñeca. Y volvemos a elevar el glúteo del suelo. Apretamos abdominales. Intentamos esta vez subir un poquito más del suelo. Cogemos aire. Exhalamos. En la exhalación activa bien fuerte el abdomen hacia adentro. Venga, cogemos aire. Inhala. Cogemos aire. Exhala. Cogemos aire. Suelta. Y en el último nos vamos a intentar quedar cinco tiempos. Inhalamos. Exhalamos. Y quedo cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansamos. Relajamos de nuevo las muñecas. Las suelto ahí para que se liberen. Y de nuevo, mira, hacia abajo, hacia arriba. Cuidado porque ahora está más tensa. Hay que descansarla. Venga, lo mismo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Uno más. Arriba. Abajo. Y soltamos y relajamos. Vale, pues vamos aumentando intensidad. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Mira, te lo enseño de frente. Si no te sale este, porque este a veces resulta un poco más complicado, vuelves a repetir los anteriores. Ya lo sabes. Mira, vamos a meter las manos por debajo justo de tus muslos. Las manos las vamos a llevar hacia afuera y nos vamos a llevar los codos bien pegaditos a las costillas. Aquí vamos a fortalecer también el brazo y el pectoral a la vez que nuestro abdominal. Nos vamos a curvar ligeramente o inclinar ligeramente, mejor dicho, hacia adelante y nos vamos a elevar el glúteo. Vale, pues venga, te lo enseño de lado para que lo veas. Manos debajo de los muslos, nos inclinamos ligeramente hacia adelante y subimos. Si te resulta difícil esta posición, repite anteriores, no pasa nada. Y bajamos. Te aseguro que es cogerle el truco, ¿vale? Una vez que coges el truco es súper fácil. Lo realizamos dos veces más, en el nivel que tú estés. Cojo aire, suelto y elevamos glúteo del suelo. Y bajamos. Una vez más. Y nos vamos a intentar quedar tres tiros. Venga, ánimo. Y arriba. Y quedo. Tres, dos, uno. Y descansamos. Y de nuevo nuestras muñecas las soltamos y relajamos. Venga, nos vamos a tumbar y vamos a hacer un ejercicio de caja corta. Vamos a llevar los dedos de los pies hacia arriba. ¿Vale? Bien señalado el abdominal apretado y el lumbar bien pegadito al suelo. Siempre vamos a tener esa curvatura natural de nuestra espalda, pero vamos a intentar potenciarla lo más que puedas el lumbar hacia el suelo. Mira, las manos las vamos a mantener detrás de la cabeza. A ver si me veis bien. Ahí estamos. Piernas ahí. Y manos ahí detrás de la cabeza. Aquí va a intentar el lumbar todo el rato subirse y tú tienes que luchar para que no suceda. Y vamos a exhalar. Y en la exhalación nuestro abdomen bien, bien apretado. Barbilla libre. Vamos a tener esa separación. Ahí entra nuestra barbilla y pecho. Y volvemos a bajar. Lumbar pegado. Exhalamos. Los pies, mira, te ayudan. Las piernas ancladas en el suelo. Y atrás. Lumbar pegado. Aquí no dejamos que el lumbar se suba. Exhalo. Aprieto. Y atrás. Inhalo. Soltamos. Aprieto. Bajamos. Una más. Cogemos aire. Soltamos. Aprieto. Y bajamos. Descansa un poquito. Seguramente tu cuello esté algo tenso, así que vamos a relajarlo a un lado, al otro, al lado y al otro. Barbilla hacia adelante. Y relajamos ahí un poquito. Vale, pues esta sería la versión fácil. Vamos a aumentar un poquito más en esta versión. Vuelves a llevar los dedos de los pies hacia arriba. No los dejes sueltos. Apriétalos. Venga, que te estoy viendo. Y volvemos a llevar manos detrás de la cabeza. Esta vez vamos a intentar subir. Y vamos a intentar llevar codos hacia nuestras rodillas. Volvemos redondeando la espalda. Espalda. Lumbar pegado. Y volvemos a llevar las manos detrás de la cabeza. ¿Vale? Venga. Cogemos aire. Apretamos intentando no subir las piernas del suelo. Y volvemos redondeando. Bajamos. Apretamos abdominal. Lumbar bien pegado. A nuestra colchoneta. Y respira, no te ahogues. Mira, ejercicio... Errores comunes que hacemos en este ejercicio es este. ¿Vale? El subir las piernas a la vez que subimos la parte de arriba. Como estás en casa, si quieres, te puedes poner por debajo de un mueble para sujetar las piernas y que esto no te suceda. Venga. Lumbar pegado a la colchoneta. Subimos. Apretamos. Codos hacia las rodillas. Y volvemos redondeando. Lumbar va a ir ya casi al suelo. Y volvemos atrás. Cojo aire. Soltamos. Codos a las rodillas. Volvemos. Bajamos. Esto trabaja súper bien el abdominal, pero también las piernas. Venga y descansamos. Relaja de nuevo el cuello. Vamos a dejarlo hacia un lado y hacia el otro. Y descansamos. Ahí nuestro cuello. Venga. Si este ya te ha salido, vamos a probar el siguiente. Mira lo primero y luego lo hacemos. Volvemos a llevar manos detrás de la cabeza, igual que estábamos haciendo, pies hacia arriba, bla, bla, bla. Y vamos a exhalar y vamos a volver a llevar codos hacia las rodillas, igual que hicimos antes. Y cuando bajamos, esta vez, mira, vamos a apoyar las manos en el suelo y ahora sí, arqueamos ligeramente nuestra espalda. Cuidado, personas que tengáis hoy dolor de lumbar, tened cuidado al hacerlo, ¿vale? Porque estamos fortaleciendo la espalda, pero si hoy te duele, pues te puedes hacer daño. Así que revisa ejercicio anterior y puedes volver a hacerlo. Venga, lumbar pegadito, volvemos a subir, exhalamos codos hacia las rodillas, volvemos, bajamos despacito, redondeando lentamente. Posamos manos en el suelo y ahora arqueamos ligeramente nuestra espalda. Volvemos abajo, exhalamos, codos a las rodillas, volvemos despacito, redondeando, abdomen metido, llegamos al suelo, posamos manos y arqueamos suavemente. Volvemos abajo, una más, exhalamos, dale fuerza a los pies, a las piernas para que no se suban. Venga, bajamos lentamente, redondeando y ahí arriba y descansamos. Venga, vamos a descansar, muy bien. ¿Qué tal? ¿Se os ha dado bien? ¿Se nos ha dado bien? Espero que sí. Vamos a llevar balanceando el cuerpo a un lado y al otro para descansar. Eso es. Y venga, vamos con un clásico de pilates. Nos vamos a tumbar y vamos a llevar manos detrás de la cabeza. Mira, no me ves los pies, pero los pies los voy a... Espera, para que me vean los pies. Los vamos a mantener en punta, ¿vale? Que no quiero llevar demasiado. Ahí, espero que me veas. En punta, bien, bueno, no los ves, pero te juro que están en punta. Las piernas las vamos a llevar... A ver, ¿ahí sí? No, tampoco. Bueno, las piernas las vamos a llevar en posición pilates. Vamos a juntar muslos lo más que podamos, giramos rodillas hacia afuera, las pantorrillas las vamos a llevar bien juntitas, ¿vale? Y desde ahí, si necesitas doblar rodillas, hazlo, vamos a bajar ligeramente. La cabeza está en el aire, ¿vale? Y vamos a apretar abdominales, lumbar bien pegadito. Y arriba. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. Inhalamos, soltamos. Inhalamos, soltamos. No hace falta bajar mucho, ¿eh? Para trabajar bien el abdomen. Arriba, cogemos aire, exhalamos. Cuida que el hombro esté relajado. Uno más. Cogemos aire, soltamos. Y descansamos. Mira, sigue con codos abiertos, déjalos bien apoyados en el suelo. Abre bien ahí la espalda, déjala bien pegadita a la colchoneta y que se relaje tu cuerpo. Venga, como siempre más o menos sobre estas horas, damos un chupito de agua. Pues vamos a hacerlo. Venga, que seguimos trabajando todo nuestro abdominal en el siguiente ejercicio. Agüita. Venga. Nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar y vamos a llevar glúteo hacia afuera para mantener bien el coxis apoyado en el suelo. Las piernas esta vez van a estar muy muy juntas. Los talones hacia afuera y los dedos de los pies hacia afuera. ¿Vale? Los brazos, mira, las manos las vamos a mantener, palmas de las manos juntas. A ver, que es que no sé cómo, que me veáis bien. Ahí. Ahí. ¿Vale? Codos semiflexionados. Y desde ahí nos vamos a inclinar hacia atrás. Ángulo de 90 que va a ir hasta 45 si tú puedes. Y volvemos a subir y mantenemos. ¿Vale? Por eso glúteo tiene que estar bien asentado para que el coxis... Se ve en varios vídeos, no sé los demás. A cuatro personas. A cuatro personas, ¿veis? A ver. Yo... No lo sé. Desconectaros la... La... María José y Merce, Isperi y Raquel. Desconectaros la cámara. Desconectaros, chicos, la cámara. A ver. Falta Isperia. Desconectate la cámara, Isperia. Que no sé quién eres. ¿Ves ahora a todo el mundo, Raquel? Bueno. Desconectaros audio y vídeo para poderlo hacer bien. Venga, decíamos... Perdón por la interrupción. Venga, vamos a llevar, juntas las rodillas, los pies hacia arriba. Vamos a llevar palmas de las manos hacia arriba. Y nos vamos a inclinar, te decía, hacia atrás. Cuídate, mirad, que no suceda esto. Que no se suban los hombros. Que los hombros estén relajados. Y nos vamos a ir hacia atrás. Y volvemos a subir, ¿vale? Venga. Cojo aire. Soltamos. Aprieta abdomen. Volvemos a coger aire. Exhalamos. Cuida el hombro. Arriba, cojo aire. Soltamos. Cojo aire. Soltamos. Prieta bien fuerte los abdominales. Inhala. Exhala. Y una última. Cogemos aire. Y nos vamos a quedar tres tiempos atrás, si tú puedes. Exhalamos. Cuida los hombros, que se bajen. Y quédate. Tres, dos, uno. Y descansamos. Nos vamos a la pinza de yoga. Sin dar tensión al cuerpo. Simplemente nos dejamos ir hacia adelante. Y relajamos. Descansa. Eso es. Varias versiones hay de este ejercicio. Una de ellas, mira, te la enseño de nuevo de frente, ¿vale? Los pies siguen estando hacia arriba y nos vamos a llevar de nuevo palmas de las manos hacia arriba y nos vamos a inclinar esta vez, pero el glúteo no se va a subir de la colchoneta. Ambas caderas están mirando hacia adelante. Exhalamos. Apretamos bien fuerte los oblicuos. Volvemos al centro. Exhalamos. Apretamos bien fuerte. Y arriba. Relaja el hombro. Exhalo. Y arriba. Aprieta, aprieta. Suelto. Los pies juntos. Apretados. Deditos de los pies hacia arriba. Talón hacia afuera. Exhalo. Y arriba. Dos más. Exhalo. Arriba. Y el último. Exhalo. Y arriba. Descansamos un poquitín y nos vamos a quedar en este tres y tres tiempos, ¿vale? Si tú puedes. Venga, descansa, relaja. Arqueas. Muy bien. Y volvemos a llevar la misma posición, el mismo ejercicio. Nos vamos a inclinar hacia un lado y quedamos hombro relajado. Quiero tres, dos, uno, y arriba. Volvemos a coger aire. Exhalamos. Y de nuevo al otro lado. Tres, dos, uno, y arriba. Y de nuevo descansamos hacia delante. Eso es. Vamos a girar el giro al mundo, ¿vale? Volvemos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez, mira, vamos a hacer como un círculo. Las piernas tienen que estar aquí, súper, súper apretadas contra el suelo. No me dejes los pies sueltos. Apriétalos. Apriétalos. Que el quadriceps esté duro. Volvemos a llevar palmas de las manos hacia atrás, juntas, y nos inclinamos hacia atrás, exhalando. Y volvemos arriba. Exhalamos. Y arriba. Cojo aire. Suelto. Y arriba. Cojo aire. Suelto. Y arriba. Vamos hacia el otro lado. Venga. Exhalamos. Aprieta abdominales. Y arriba. Cogemos aire. Soltamos. Aprieta, aprieta, aprieta abdomen. Arriba. Uno último. Ya un último. Al lado. Y arriba. Y volvemos a descansar hacia adelante y relajar. Eso. Venga, vamos a subir al árbol. Uy, estamos haciendo un montón de cosas. Montando a caballo, subiendo al árbol. Luego diréis que estaréis en confinamiento, pero no es verdad. En confinamiento, que luego la gente no sabe la broma. Confitamiento. Porque nos estamos poniendo confitados. Venga, vamos a hacer versión facilita. Y luego hacemos versiones un poquito más complicadas. ¿Vale? Versión facilita. Nos hemos tumbado. Llevamos brazos detrás de la cabeza. Y vamos a llevar las manos hacia la rodilla. Como caminando por la pierna. Y volvemos atrás. Abdomen apretado. Lugar pegado. Cogemos aire y vamos hacia la izquierda. Exhalamos. Y subimos. Y aquí no saques abdomen, ¿vale? No lo dejes hacia afuera. Como si algo te pesara muchísimo en la tripa. Y te hundiera el abdomen. Venga, cojo aire. Exhalo. Caminamos por la rodilla. Y atrás. Por el muslo hacia la rodilla. Cogemos aire. Caminamos por el muslo. Y a la rodilla. Y atrás. Estira bien aquí los brazos, ¿vale? Que estiramos bien la espalda así. Inhalamos. Exhalamos. Muslo hacia la rodilla. Y atrás. Cogemos aire. Muslo. Y a la rodilla. Y atrás. Una más. Lado a lado. Exhalamos. Subimos. Aplitándome. Y atrás. Estírate bien. Uno más. Venga. Muslo. A la rodilla. Estiro. Y a él. Relajo. Y descanso. Vamos a dejar un poquito que se descanse el cuello a un lado y al otro. Y vamos a aumentar intensidad en nuestro siguiente ejercicio. Vamos a llevar pierna arriba. Y si puedes, mira, pie en punta. Y si puedes aún más, vamos a girarla a posición pilates. ¿Qué quiere decir posición pilates? Para los que ya vais conmigo habitual, ya lo sabéis, pero si luego lo subo a YouTube, para la gente que no lo sepa, mira, mano a la rodilla, vamos a girarla hacia afuera. Mano a la rodilla, está de frente, girada hacia afuera, posición pilates. Los deditos de los pies en punta hacia arriba, vamos a estirar brazos detrás de la cabeza y vamos a subir, 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 subir hasta donde nosotros podamos. Si podemos hasta el tobillo, hasta el tobillo. Que podemos hasta la rodilla, hasta la rodilla. Cogemos aire, inhalamos, exhalamos. Y lo mismo que te dije antes, no saques el abdomen hacia afuera. Y atrás. Cogemos aire, caminamos, girada la rodilla y atrás. Inhalamos, exhalamos, camino y atrás. Y nos vamos a quedar dos tiempos arriba, ¿vale? Donde tú llegues. Exhalamos y quedamos. Uno, dos y descansa. Vamos a relajar ese pie, vamos a relajar de nuevo la cabeza. Porque estos ejercicios también fortalecen el cuello, pero también lo cansan y hay que relajarlos un poquito. Y venga, vamos con la otra pierna. Recuerda, ahí posición neutra, ahí posición pilates. Nos vamos a quedar punta del pie. Estiramos brazos, inhalamos y subimos, subimos, subimos hasta donde nosotros podamos. Y atrás. Coge aire, inhala por nariz. Soltamos por nariz. Inhala por nariz. Camino. Soltando por nariz. No se sube el abdomen, no lo saco hacia afuera. Exhalo. Camino. Y atrás. Uno más. Camino. Atrás. Y nos vamos a quedar esos dos tiempos arriba. Venga. Camino. Y quedamos. Uno. Dos. Y atrás. Y descansamos. Y relajamos ahí los pies. Descansamos. Vale, pues esta sería la versión intermedia. Vamos al avanzado. Mira. Volvemos a llevar pierna en punta. Girada hacia afuera de la rodilla. Posición pilates. Y esta vez vamos a separar más nuestro talón del glúteo. Que mi gata me deja. Lo siento, manja. Vamos a estirar brazos. Y vamos a subir, subir, subir. Y nos vamos a quedar arriba. Ay, me ha pisado. Gracias, Luli. Así me ayudas a subir. Y bajamos, bajamos, bajamos. Y atrás. Inhalamos. Camino de nuevo por la pierna. Y estiramos. Alargamos. Cuidado, Luli, que te piso. Bajamos, bajamos, bajamos. Y a la almohada que nos encontramos. Volvemos. Subimos, subimos, subimos. Estira. Bajamos, bajamos, bajamos. Y abajo. Otra blandita tengo mi almohada yo. Y arriba subo, subo, subo. Estira, codo flexionado. Y bajo. Y descanso. Vale. Venga, vamos con la otra pierna. Lo mismo. ¿Qué tal, Luli? ¿Estás a gustito? Venga. Pierna hacia afuera. Rodilla girada. Y vamos a estirar. Brazos detrás. Y caminamos por la pierna. Y subimos. Bajamos. Estiro. Arriba. Subimos. Aprieta abdominales. Respira. Bajamos. Alarga. Alarga. Subimos. Codo flexionado. Bajamos. Estiro. Arriba. Alargo. Y última ya. Abajo. Estiro. Y bajamos. Y subimos. Perdón. Arriba. Quedamos. Y volvemos. Bajamos. Y descansamos. Rodillas al pecho. Y balanceamos. Como los últimos días hemos hecho como un reto a lo último, vamos a seguir aumentando esa intensidad. Así que si no lo has visto, en vídeos anteriores, en ediciones anteriores, hemos hecho. Yo me voy a colocar, te aconsejo, si tienes una colchoneta muy finita, que te coloques una toalla, un almohadoncito finito, ¿vale? Para hacer los siguientes ejercicios. Ofrezco versiones, como siempre, más fáciles para las personas que me dicen que se marean o que les duele el cuello o lo que sea. ¿Vale? Los que les pase eso, simplemente vamos a estirar en uva invertida o perro boca abajo y nos vamos a mantener ahí, ¿vale? Los que no tengan problemas de cuello, ni mareos, ni nada así, vamos a llevar cabeza posicionada en la colchoneta y extendemos piernas. Aleja los hombros de las orejas. Mete abdomen, ¿vale? No los dejes aquí, alejados. Mantemos, mantenemos y nos vamos a balasana y descansamos. Respiro. Puedes hacer versión de uva invertida o cabeza apoyada en el suelo. Vamos a hacerlo dos veces. Venga, la versión que te sea más fácil es tiras, mantienes alejados orejas, metes abdomen, tanto en una posición como en la otra. Ahora, abdomen está metido y bajamos y balasana y descansamos. Relaja. Relaja. Relaja en balasana dos tiempos, que no estés todo el rato porque estamos haciendo tanto si estás en la versión fácil como en la versión más avanzada, estás todo el rato llevando la sangre a la cabeza. Relaja, que va a venir muy bien para personas que les duele la cabeza, que tienen problemas pero a lo mejor te agobia, así que con cuidadito hace versiones más fáciles y la vas incrementando según tú te vayas sintiendo, ¿vale? Siempre tienes que escuchar a tu cuerpo. Vale, eso ya lo hicimos, pues de nuevo volvemos a llevar manos y vamos a estirar esta vez, mira, pierna en punta y elevamos, abdomen apretado. Si esta te resulta complicada, haces esta versión con pierna estirada arriba, no me lo veis en el vídeo, pero esta pierna en punta arriba y bajamos y de nuevo balasana. Y descansamos, descansa dos tiempos y la vamos a hacer con la otra pierna, ¿vale? Volvemos a llevar cabeza en el suelo, espera que subo un poquito esto, a ver si lo veis mejor. Cabeza en el suelo o bien uva invertida, subimos, pierna en punta y mantenemos abdomen apretado. Y bajamos y balasana y relajamos. Descansa dos tiempos, relaja. Respira. Y vamos a subir despacito la cabeza arriba. Vale, pues esto ya lo hicimos el otro día, ve practicándolo si hoy no te sale, ¿vale? Vas de versión más fácil a más difícil. Y mira, vamos a aumentar un poquitino, oíte, ya el otro día hicimos esto, hoy aumentamos un poquito más. Mira, los codos van a estar apoyados o a la altura de tus caderas, de tus costillas, perdón, ¿vale? Palmas de las manos, ahí bien apoyadas, y los codos a la altura de tus costillas. Tanto si estás en versión avanzada, perdón, básica, ¿vale? Vamos a llevar ahí los codos doblados y vamos a llevar la rodilla hacia nuestro codo, o en misma rodilla, mismo codo, ¿vale? Me he explicado fatal, pero tú me has visto, ya has visto lo que era. Mira, versión fácil, rodilla al codo, pierna en punta, y versión más avanzada, subimos y de nuevo rodilla al codo. Y bajamos y descansamos en bala sana, ¿vale? Respira, no corras, no estés agobiado, cada uno a su ritmo. Vamos a hacer el otro lado. Te hago versión más fácil, subimos, codo, flexionado ligeramente, y rodilla al codo. Versión más avanzada, lo mismo, con, en este caso, rodilla derecha, codo derecho. Y bajamos y descansamos y relajamos. Respira. Ya has visto las dos versiones. Vamos a volver a repetir la versión en la que tú estuvieras cómodo, volvemos a repetirla, ¿vale? Yo voy a repetir la de la cabeza apoyada en el suelo, pero si tú eres principiante, haz la anterior, ¿vale? Venga, volvemos a llevar. Rodilla. Izquierda. A codo izquierdo. Izquierdo. Mira, el pie está en punta. Y bajamos. Y bala sana y descansa. Cuidado, no te marees, que no esté la sangre ahí agolpándose demasiado en tu cabeza. Descansa. Y vamos con la otra. Mira, del otro lado, subimos y lo mismo, codo apoyado y mantenemos pierna, pie en punta. Y descansamos y relajamos. Mira, vamos a abrir rodillas. Vamos a abrir rodillas. ¿Vale? Y vamos a descansar el pecho entre ambas rodillas. Y vamos a respirar aquí. Haremos este el próximo día. Haremos este una vez más para cogerle el truco. Y luego, si podemos, pues avanzaremos un poquito más. Respira. Inhala. Exhala. Vamos a ir despacito, sentándonos. Glúteos en nuestros talones. Cerramos ojos. Respira. Y mira, sigue simplemente las instrucciones, si puedes, con los ojos cerrados. Vamos a hacer círculos con los hombros hacia atrás. Coge aire. Suelta. Coge aire. Suelta. Suelta. Y uno más. Cojo aire. Suelta. Si las piernas así te molestan, cruza piernas. ¿Vale? Venga, y lo mismo. Círculos hacia adelante. Suelta. Cojo aire. Suelta. 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 Y el último. Exhalo. Vamos a llevar cabeza hacia la izquierda. Relaja los hombros. Que no se suban. A la derecha. Respira. Centro. Entrelaza las manos. Y nos vamos a llevar hacia atrás el cuerpo, redondeando nuestra espalda. Mira, la cabeza va a permanecer entre ambos brazos. Las orejas entre ambos brazos. Y cogemos aire. Inhalas. Y exhalas. Aprieta abdominales. Inhalas. Y exhalas. Aprieta abdominales. Y el último. Cojo aire. Entrelazadas las manos. Y exhalamos. Descansas ahí ya. Venga, cogemos aire arriba. Exhalamos por el centro. Inhalamos arriba. Soltamos por el centro. Y el último. Cogemos aire arriba. Y soltamos aire por el centro. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, es que yo veo el ahora. Y sé que muchos estáis ya teniendo ganas de salir al balcón. Y si no. Bien. Y sin. Bien.